...amplio y para profundizar en lo que ocurre aquí en la capital, cuáles fueron las propuestas que se plantearon ayer en este encuentro. Vamos a hablar en los próximos minutos con la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, a quien le damos la bienvenida y los muy buenos días. Gracias por acompañarnos, Cose. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Buen día. Un gusto saludarla. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es con qué impresión se fue ayer de la reunión con el Presidente. Usted hablaba de que había sido una reunión en buen tono, productiva, que ustedes le llevaron varias propuestas y que obviamente hubo cuestiones en las que no se pusieron de acuerdo. ¿En qué se avanzó y en qué ustedes mantienen discrepancias con la política del gobierno, en particular para el combate de la pandemia, que fue el motivo central de este encuentro? Bueno, desde Montevideo llevamos y le dejamos al Presidente un documento con 10 propuestas que están bastante estudiadas, la verdad. Son cosas que venimos trabajando en estos meses. Y creo que lo más positivo es que el Presidente la va a estudiar con su equipo y nosotros le vamos a dar seguimiento a ese estudio, a ver cómo, si podemos avanzar con alguna de ellas, ¿no? Llevamos desde una propuesta política de armar una mesa de trabajo para un acuerdo nacional, una mesa de trabajo que no sea deliberativa, sino que sea diversa y ejecutiva, con participación de la universidad, de los científicos, de los trabajadores, de las cámaras empresariales, de los partidos políticos, pero no para deliberar ni para transformar eso en un lugar, digamos, de exposición, sino más bien para discurrir en los distintos caminos. Y después le llevamos varias medidas con respecto al transporte colectivo. Por ejemplo, que se le dé prioridad a la vacunación a los usuarios frecuentes del STM, que son los usuarios frecuentes del STM que están perfectamente registrados. son las personas que van a trabajar usando el Google, ¿verdad? Bueno, ahora en pandemia son alrededor de 52.000. ¿Y en ese aspecto el presidente tuvo una respuesta, digamos, a favor de esa iniciativa o que la iba a estudiar, dijo? Yo diría que lo positivo es que no me dijo que no a nada. Bien. Entonces, él va a tener que supuestamente estudiar en más profundidad las propuestas que le hicimos. También hablamos de la reconversión de los seguros de paro del transporte para volcar ese dinero al subsidio del transporte que venimos haciendo tanto del Gobierno Nacional como la Intendencia. Poner los dos un poco más, volver que esos trabajadores del transporte vuelvan a trabajar para que haya más flota y llegar por la vía de los hechos a un aforo del 40 y pico por ciento, ¿verdad? Y después estuvimos hablando de medidas ya dirigidas a infraestructura. Le planteamos varios proyectos de infraestructura que a veces se requiere siempre acceso al financiamiento de los organismos multilaterales que el Poder Ejecutivo debe aprobar, ¿verdad? Y, bueno, proyectos de herramientas que ya existen y que se dejaron un poco de lado como para hacer la calle Cochabamba y la Valle Berres que requerirían del Gobierno Nacional un aporte de 400 mil dólares en un caso y de 600 mil en el otro y continuar con un fideicomiso que ya está aprobado por ley, que ya existe, que ya está. Y eso daría, además del beneficio grande de esas obras, porque por ahí pasan muchísimos vehículos, miles de vehículos, camiones, camionetas comerciales y provocaría un gran ahorro en horas, generarían cientos de puestos de trabajo. Y después le planteamos obras más grandes, por ejemplo, le planteamos obras que tienen que ver con una infraestructura metropolitana para Montevideo, Canelones y San José, de varios corredores de transporte, Avenida Italia, 8 de octubre, el nuevo tren, una vía hacia San José también. Y ahí, bueno, le planteamos ya un esquema de financiamiento, un esquema de cómo sería, digamos, la comisión que se encarga de eso, integrada por el Poder Ejecutivo, la Intendencia de San José, la de Montevideo y la de Canelones. Entonces, le planteamos ya un cronograma de tiempos. La gracia de este proyecto, además de que la infraestructura verdaderamente es un cambio importante para la zona metropolitana, es que además, si se hacen los tramos de manera paralela, estas son cosas que no se hacen secuencialmente, no es que se hace primero en Italia y después 8 de octubre, se van haciendo tramos, estimamos que pueden generar 4.000 puestos de trabajo directo y unos 16.000 indirectos, o sea que es realmente un esfuerzo de reactivación económica importante. También le planteamos para el área de saneamiento y gestión de residuos, nosotros venimos trabajando en este proyecto que asumimos con el BID, la relación de la Intendencia de Montevideo con el BID es larga y es muy buena, y en este proyecto nuevo de saneamiento y gestión de residuos venimos trabajando, vamos a necesitar la aprobación del Poder Ejecutivo, y también esto va a tener consecuencias directas en el empleo y en la salud, porque tiene que ver ni más ni menos que con el saneamiento. Y también le planteamos la generación de una estructura digital entre el Mides y la Intendencia de Montevideo que nos permita tener cruzamiento de datos sobre las poblaciones que estamos atendiendo y que nos permita tomar decisiones y medir el impacto de las decisiones que fuéramos a tomar ambas instituciones. Esto lo venimos hablando con el Mides, nosotros nos parece que es hora de concretarlo. En fin, va a validar, ¿no? Sí, disculpe que le interrumpa. Quería preguntarle, ustedes aclararon antes de la reunión que no iban como representantes del Frente Amplio, sino como intendentes de cada departamento, ¿verdad? Respecto a eso le pregunto, ¿es de todas formas esto una manera de mejorar el diálogo, de iniciar un diálogo con el gobierno como integrantes de la oposición? Un diálogo que ha estado bastante difícil de entablar con el gobierno, con críticas de ambos lados, en una circunstancia tan compleja que se está atravesando en el país, en particular en la capital, donde está la mayor cantidad de los contagios, se concentra en la mayor parte de la población del país. Y usted que también ha tomado medidas específicas en Montevideo para contener el avance de los contagios de coronavirus. ¿Cómo ve el diálogo con el gobierno actualmente desde su rol también como integrante de la oposición? Sí, a mí me parece, y por eso el primer punto que le planteo es la creación de una mesa de trabajo para un acuerdo nacional, que esto no lo podemos manejar en términos de gobierno o oposición. Creo que hay que manejarlo en términos políticos, profundos, y por eso planteo una mesa de trabajo para un acuerdo nacional, integrada por los partidos políticos, que son un pilar fundamental de la democracia, por el PICENETE, por las cámaras empresariales y por la Universidad de la República. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo a través del plan ABC, con los ejes de trabajo, igualdad, salud, territorio, alimentación, estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos convencidos que lo que empezó como un plan de emergencia se está transformando para nosotros en un plan de gobierno porque los efectos de la pandemia no parecen ser pasajeros y por eso estamos planteando una gran cantidad de obras de infraestructura para reactivar la economía, generar puestos de trabajo, al mismo tiempo que apoyamos a la gente, la gente hay que apoyarla. El plan ABC es apoyo básico a la ciudadanía, ¿verdad? La gente hay que apoyarla y hay que generar trabajo genuino para que una vez apoyada, acceda a esos trabajos. Yo creo que ninguna instancia del diálogo tiene que ser dejada de lado, eso es la política, ¿verdad? Pero no dialogar, digamos, para la foto, dialogar para avanzar y concretar las cosas, no hay que dejar desperdiciar ningún espacio, ¿verdad? Intendenta, en un tema que le preocupa a mucha gente que justamente usted aludió recién a él, que es el de los viajes en ómnibus para tener que ir a trabajar y estar a la vez protegido ante la pandemia y los contagios que están muy altos. La propuesta de la Intendencia, si bien entendí bien, es aumentar la flota para que de ese modo viaje menos gente en cada ómnibus, ¿es eso? Sí, es eso. Nosotros ya pusimos una flota de apoyo adicional. Cuando digo nosotros, quiero resaltar el apoyo que hemos tenido de las empresas de transporte y de los trabajadores de transporte para que esa flota de apoyo opere solo en los horarios picos. Pero pensamos que si el dinero que ahora el Estado está gastando en el seguro de paro de... Porque hay una cantidad de flota que está fuera de funcionamiento, ¿no? Porque está en el seguro de paro. Ahora, si traemos a esos trabajadores de vuelta a trabajar y el dinero que el Estado gastaba para el seguro de paro lo ponga en el subsidio al transporte y nosotros ponemos un poco más y ellos y el Estado y el Gobierno Central también logramos llegar casi al 100% de la oferta de ómnibus y entonces vamos a lograr con algunos acomodos también en algunos recorridos o frecuencias que haya mucho más espacio para la gente en los buses, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos monitoreando diariamente la situación. La verdad que hicimos un acuerdo con el Clemente Estable incluso para monitorear el estado de trazas del virus en los ómnibus lo seguimos haciendo y lo que estamos planteando es, bueno, vamos a aumentar más la flota y además vamos a vacunar a la gente que viaja en los ómnibus. ¿Ha crecido el estudio de traza de virus en los ómnibus? Nosotros lo seguimos haciendo ahora mismo que todavía no nos presentaron todavía. José, me quedó una duda a propósito de la conferencia de ayer a propósito de una propuesta que están manejando los intendentes ayer en la conferencia de prensa en la parte de las preguntas en primer lugar le consultaron a propósito de los jornales solidarios y cuál era la opinión que tenían los intendentes usted respondió que era algo que de hecho ustedes venían llevando adelante desde la intendencia de Montevideo y por lo tanto lo veía con buenos ojos pero un par de preguntas más adelante le preguntaron a propósito de las contraprestaciones a quienes estén recibiendo algún tipo de ayuda del estado a propósito de lo que yo entiendo es la misma propuesta de los intendentes blancos y usted ahí dijo que no, que no estaba de acuerdo y también lo dijo Orsi que no estaban de acuerdo con las contraprestaciones a cambio de las ayudas sin embargo me da la impresión de que se estaban refiriendo al mismo planteo concreto que no está formalizado todavía porque no es una medida del gobierno es simplemente un planteo de los intendentes todavía pero se ha manejado que podría llegar a salir adelante y me pareció entender que había como visiones contrapuestas sobre la misma medida por parte de ustedes ¿me puede aclarar ese punto? capaz que yo no lo entendí del todo bien Sí, cómo no Bueno, primero que la propuesta concreta no la conocemos tenemos el titular, ¿verdad? 15.000 jornales durante 5 meses y la verdad que tenemos algunos titulares y en particular lo que le dijimos al presidente con mucho gusto lo vamos a estudiar porque en Montevideo estamos aplicando un plan de apoyo básico a la ciudadanía cómo no vamos a estudiar una propuesta que venga a sumarse a este apoyo básico a la ciudadanía cuando yo misma estoy planteando que sería bueno que todos los departamentos hicieran algo parecido a un plan ABC y que nosotros ayudaríamos verdaderamente, y lo digo con toda humildad estamos para ayudar y para entre todos ¿verdad? Ahora, en general a mí me parece que en la situación en la que estamos donde la gente verdaderamente está muy mal hay que ir a una olla y estar ahí y ver la gente que va a comer a las ollas yo creo que mientras ayudamos a las ollas por ejemplo o mientras ayudamos con trabajos transitorios al mismo tiempo hay que generar oportunidades de trabajo genuinas por eso planteamos las obras de infraestructura para que las oportunidades de trabajo genuinas para que la gente deje de comer en las ollas no se coma en su casa ¿verdad? Entonces, me parece que el camino es apoyo y reactivación pero yo no le voy a pedir a una persona que verdaderamente está en la lona que está muy mal que me devuelva el apoyo que le di para que coma lo que sí creo es que hay que apoyar a la gente nosotros lo estamos haciendo y si tenemos más ayuda más vamos a apoyar pero al mismo tiempo hay que generar oportunidades verdaderas de trabajo por ejemplo todas las recomendaciones son bajar la movilidad bien para poder bajar la movilidad hay que apoyar a la gente para que pueda bajar la movilidad entonces no es este no hay una medida sola ni hay una solución esto es un problema complejo requiere un trabajo colectivo es un problema colectivo requiere soluciones de colectividad por eso planteo una mesa de trabajo donde nos sentemos todos a poner uno a uno los problemas y ayudarnos En ese sentido ¿cómo ve que el Ministerio de Desarrollo Social haya anunciado un apoyo económico para las ollas populares que usted hacía referencia a eso a través de además centralizado con una organización Uruguay Avanza que ha sido también cuestionada por los coordinadores de las ollas populares ¿Usted qué piensa de todo esto? Bueno nosotros siempre estamos abiertos a colaborar habría que entender por qué el Ministerio de Desarrollo es un acuerdo con una organización privada eso será tema del Ministerio de Desarrollo Social nosotros vamos a seguir adelante con el Plan ABC lo que sí no me parece saludable es condicionar a las ollas o aceptar ese apoyo de uno o apoyo del otro porque acá tenemos que ayudarnos todos y no me parece que sea el camino ir por ahí En el resto del país los apoyos son coordinados a través de las intendencias y en el área metropolitana va a ser a través de Uruguay Adelante ¿Ustedes como intendencia se sentían preparados para canalizar esa ayuda? Nosotros tenemos toda la infraestructura para repartir la comida sí a las ollas y de hecho lo hacemos y trabajamos mucho con la coordinadora de ollas populares porque nos parece importante ya que hay una organización que se han dado a sí mismas en las ollas apoyar esa organización con lo que necesite con la entrega de comida a veces con la distribución nosotros estamos para apoyar de manera transparente respetando la libertad de asociación de las personas que se juntan en una olla eso hay que respetarlo no hay que entrometerse o que se congregan en la coordinadora de ollas ¿verdad? Intendente ayer el gobierno hizo distintos anuncios que en algunas áreas tienen que ver con la intendencia de Montevideo por ejemplo los gastronómicos la cultura entre otras ¿cómo vio las decisiones que se tomaron las exoneraciones las transferencias ¿les parece suficiente? ¿les parece que es todo lo que el gobierno puede brindar? Bueno lo primero es que supuestamente el detalle de esas ayudas va a estar hoy ayer lo que hubieron fueron titulares vi que iban a mandar una propuesta para el Congreso de Intendentes para apoyo a la hotelería y a las rentadoras habrá que ver cuál es la propuesta que mandan y la estudiaremos cada Intendencia porque cada Intendencia tiene una realidad que no es igual ¿verdad? Montevideo concentra más de la mitad de la población en el caso de la hotelería nosotros ya hicimos una exoneración una facilidad en la contribución importante que acordamos con todo el sector hotelero y la condicionamos a que no se perdieran puestos de trabajo ¿verdad? que como nos parece que hay que dar las ayudas el resto de las medidas que se anunció ayer habrá que estudiar el impacto ya le digo yo estoy convencida que hay que apoyar a la gente pero al mismo tiempo tiene que haber un plan de reactivación económica porque la economía sola no se va a reactivar el mercado el mercado solo no arregla estas cosas lo que hizo perdón que la interrumpa lo que hizo la intendencia de Montevideo fue si yo no me equivoco diferir los pagos hacia el 2022 por ejemplo de contribución inmobiliaria para el sector hotelero acá lo que está pidiendo Cardoso es una exoneración completa de la contribución inmobiliaria también de la patente de rodados para las rentadoras de autos ¿a ustedes esas ideas concretas le parecen viables? Tengo el título tenemos que analizarlo porque cada intendencia conoce su realidad conoce el impacto que eso puede tener nosotros tenemos diálogo con el sector hotelero y a esta a esta facilidad que le dimos llegamos en acuerdo con ellos ¿verdad? lo otro habrá que analizarlo tenemos que analizarlo Intendenta la saco un poco perdón sí quería decir algo más no la saco del tema de la reunión con el presidente y la llevo a un planteo que puso ayer de noche en su red social Twitter el diputado colorado Gustavo Subía no suelo estar muy de acuerdo con cosas que pone Subía en las redes sociales la última vez que estuvo en el programa fue una discusión acaloradísima que tuvo con todos los que estábamos aquel día en el estudio la seguimos en las redes sociales pero en este caso creo que Subía hace un planteo que es pertinente y que mucha gente se lo está preguntando se refiere al programa de TV Ciudad la letra chica y se pregunta ¿qué pasaría si Canal 5 tuviera un programa totalmente pro coalición como TV Ciudad tiene un programa absolutamente prosetitista a favor del Frente Amplio? Mucha gente se lo pregunta en un canal que es financiado por dineros públicos ¿se puede tener un programa televisivo muy alineado a un partido político o que por lo menos se lo percibe así capaz que usted lo percibe de otra manera? yo creo en la libertad de prensa y en la libertad de expresión y no me pongo a analizar en ningún canal podría hacerlo de hecho a veces hay gente que lo ha hecho podría ponerme a analizar por ejemplo las tendencias de cada periodista a mí me han hecho entrevistas algunos periodistas donde me listan todo lo que otros partidos dicen de mí yo escucho con mucho respeto yo creo en la libertad de expresión y en la libertad de prensa y no me pongo a analizar así me parece que no corresponde verdaderamente pero no no piensa que un canal porque acá lo que plantea su vida es bueno un paralelismo con la televisión nacional es decir con dos canales que son del Estado financiados con dinero público ¿no cree que eso le da necesita de algún modo unas garantías o un cuidado más grande en los balances que tienen? lo peligroso de ese planteo es que nos va acercando un límite de censura que yo voy a evitar pero bajo todo concepto ese planteo es peligroso para la democracia pero justamente lo que está en cuestión es si en esos espacios en TV Ciudad tienen justamente la posibilidad de expresarse todas las posiciones que hay en la sociedad es un tema de los periodistas que conducen ese programa que yo creo que son gente seria y que no me voy a meter a decirles al revés yo no me voy a meter a decirles a los periodistas lo que tienen que decir ni a quién tienen que llamar ni cómo tienen que pensar para nada Intendenta es un tema básico de libertad de prensa y de expresión que lo defiendo y lo defenderé en cualquier canal y en cualquier medio ¿verdad? Brevemente Intendenta porque tenemos que cerrar pero otro de los cuestionamientos que apareció en los últimos días fue sobre la publicación del semanario ABC sobre la pertinencia de destinar dinero para eso en este momento recibió esos comentarios los pudo analizar ¿van a seguir adelante con esto? Sí la verdad que me hace un poco de gracia llamarles semanarios pero bienvenido el bautismo digamos de semanarios es un repartido en papel con información variada sobre el plan ABC sobre el marco de trabajo del plan ABC que además trae en la página de atrás una gran cantidad de teléfonos útiles por ejemplo a dónde llamar si tenés una situación de violencia doméstica de dónde están las comunas mujeres de policlínicas que vamos a ir variando capaz que la frecuencia es semanal o quincenal nosotros el mismo está en versión PDF en nuestra página también en el y como ustedes muy bien sabrán ustedes son comunicadores mucha gente tiene acceso a internet y se informa a través de las páginas y de Facebook y mucha gente no nosotros hicimos una impresión razonable para la gente que por diversos motivos necesita papel para informarse bastante destinado concretamente a las personas que no puedan acceder a internet y nosotros no le vamos a dar el repartido no le va a apuntar a la persona usted sea de internet y se lo damos lo vamos a repartir y la gente que prefiere leerlo en papel lo va a leer en papel y vamos a seguir informando ¿cómo lo vamos a informar a la población? porque además es una vía de que nos digan cosas a nosotros también por todas las vías digitales y también no queremos que nadie deje de enterarse para que nadie deje de decirnos se entiende se nos terminó el tiempo quería hacer una pregunta breve y le pido una respuesta breve también también fue criticada la intendencia recientemente por el aumento del boleto y de hecho desde la oposición Viles han usado el argumento de que el gobierno no aumenta los combustibles y la intendencia si sube el boleto en momento de pandemia ¿qué piensa de todo esto? ¿era imperioso subir el boleto ahora? ¿no se podía evitar? bueno primero que tienen una memoria muy débil y segundo que la verdad que denotan un desconocimiento del sistema de transporte muy grande primero en enero cuando todos los eneros se ajusta el boleto nosotros anunciamos claramente que no íbamos a modificar el precio del boleto hasta abril y que para nosotros era un esfuerzo y es lo que hicimos aguantamos hasta abril lo que significó erogar más dinero lo segundo ha habido una diferencia enorme aproximadamente durante todo el año y se mantiene así de un 40% menos boletos en el sistema de transporte uno de los temas que sostiene el principal tema que sostiene el sistema de transporte es la cantidad de boletos que se venden si se venden durante todo el año un 40% menos eso es un gran un duro golpe para el sistema de transporte que tenemos que hacer una suba razonable como decimos ahora pero además además mantuvimos pusimos el boleto ABC para las poblaciones más vulnerables que incluso van a tener un beneficio mayor por lo tanto lo que hicimos fue transparente lo habíamos anunciado en enero y en acuerdo con todo el sistema de transporte fíjense que en la crisis del 2002 la demanda la venta de boletos bajó un 10% y fue terrible ahora la demanda bajó todo el año un 40% y la estamos bancando o sea una definición responsable y anunciada pero además en el marco de una política como el plan ABC donde estamos haciendo una enorme cantidad de acciones para apoyar a la gente no solo con las ollas también con trabajo transitorio también con exoneraciones a empresas también realizando obras en los territorios más vulnerables que están cambiando la vida de la gente también acercando los recorridos a la periferia cambiamos recorridos cambiamos frecuencias o sea no hacemos una sola cosa hacemos un paquete Intendente Carolina Cose un placer conversar con usted gracias por este tiempo con nosotros en ensayunos informales muchísimas gracias que tenga buena jornada nos vemos pronto chau chau gracias bueno seguimos adelante rápidamente con otra